Hola amigos como andan, sean muy bienvenidos a otro nuevo video de Picadillo Y vamos a empezar con algunas cositas que pasaron en la academia del bailando Como la pelea de Piquín con Lizardo y el baile de Pachupeñe En la noche de ayer, Hernán Piquín, el gran bailarín argentino Se cruzó con Lizardo Ponce en la devolución del baile que hizo en el ritmo de Yufle Que yo personalmente no tengo ni la más remota idea de que es Pero si me dejo llevar por lo que hicieron algunos participantes Es menos vistoso que el programa de Mariana Fabiani Al parecer el baile de Lizardo no fue lo esperado por Piquín Que en la devolución le dio para que tenga guarda y archive No quiere más Pinocho, no quiere un tipo que se lo lastre, no quiere más Me lo comentó el domingo pasado Pero la furia del jurado se venía juntando desde hace unos minutos antes Cuando el influencer se metió en la devolución que le estaban haciendo a Florviña Y pasó esto ¿Qué dice Lizardo? ¿Qué? Diga, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Vamos, sí No, dijo, no, dejate de joder No, no, para mí estar un... Para, me gustó la coria ¿Por qué lo hubo para decir las cosas? No, dijo Si tenés cojones, decilo No, no, me parece un poco... Porque lo dice después en la previa, en las notas No, 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 no Yo veo que la rompieron Yo veo Claro, pero vos... Yo también dije genios y le pusieron 19 No, pero no hace falta tanto Yo no dije lo contrario Yo dije que estuvieron bien Que bailaron en toda la pista Que estuvo dinámico Pero que no estuvo prolijo Listo Y te quiero ver a vos Porque si ellos no estuvieron prolijo Agarran Te voy a romper el... ¡No! Te voy a romper el... ¡No! Con este antecedente vino la pelea entre estos dos Así que si no lo viste, acá te lo muestro Sorpresa, bueno, ni los amigos lo aplaudieron Ni los amigos lo aplaudieron No Eh... Bienvenidos a la pista, chicos Eh... Y sos tan chicanero Pero mal Pero no importa Pero está... ¿A vos te hablabas de tus amigos como jurado? ¿A mí? Sí Sí, muchos Yo estoy de suerte nuevo nuevo también Yo estoy de suerte nuevo nuevo también Yo estoy de suerte nuevo nuevo también Yo, 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 yo Sí, me diste, estoy muy nervioso porque de acuerdo a terminar No te pongas nervioso No, bueno, lo digo más tranquilo Cero Dejá de humillar De repente a este pobre hombre Yo estoy haciendo algo nuevo Sí Y sus críticas Yo también Muchos y es difícil Vos también estás ahí Te pregunto, ¿tus amigos te aplauden? Mis amigos me aplauden, sí Hay muchos que me critican Hay muchos que me aplauden Qué bueno Obvio A mí también Y bueno, ¿y cuál es el problema? No, ninguno Pero hablás de mis amigos Y te pregunto... Porque los vi que no te aplaudían por eso Un aplauso cortito Siempre me aplauden, mis amigos Siempre me aplauden, mis amigos Ahí está Sí ¡Celulastra! ¡Lastra! Ahí está Ahora, ahí está Bueno La verdad que te vi haciendo siempre el mismo paso Realmente me aburrí, me aburrí, me aburrí Ojo con lo que me vas a poner Polino Te lo pido Por favor, ¿eh? El voto de Ordeno de Mampiquín Tres Señores ¡No me puedo ir a Ordeno de Mampiquín! ¡Te lo pido, por favor! Para renunciar a psicóloga El año pasado Pepe Sibrián Se aburría de mí Se fue a Tremillín Se fue a Tere Se fue a Tremillín Se fue a Tere Se fue a Tremillín Se fue a Tere Habla bien Habla bien La concha de tu hermano Terminó yendo antes que yo Digo, ojalá que vos No te pongas nervioso Ojalá que vos estés mucho tiempo más ahí Y yo te pueda convencer en algún momento Dale, perfecto Él se fue Yo me quedé Por ahí te vas vos antes Se puso picante Y me empezó a amenazar De que me iba a clavar un cuchillo Pero vos cuestionás tanto La gente que está acá Haciendo ese personaje Haciendo sentir mal a todos Para llamar un poco la atención Me parece que sí es necesario ¿Yo haciendo sentir mal? Sí, a todos La verdad que le decís cosas Que no sé si están tan buenas Bueno Pero si eso te sirve A que la gente se entere Que estés ahí Lo celebro Y ojalá que esté mucho tiempo más No, mi amor Yo puedo estar acá Vine de España, ¿entendés? Vine de España, ¿entendés? ¿A quién te comiste, flaca? Me llamaron Yo vine de mi casa, eh Bueno Te felicito No sabés jugar No sabés jugar Vos tampoco Ya está, listo ¿No puedo bajar la nota? ¿No puedo mover? No, no, ya ¿Qué te comiste? Jonathan Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Qué te pasó en la vida? Está, ya está Señores Doce putes Quedó un momento tenso Bueno, nada Otro que tuvo una noche para el olvido Fue Pachupeña Que como nos tiene acostumbrados Sus bailes son iguales a él Un chiste No sabés nada de él Estoy tomando alguna medicación Que me lo provoca Esta vez El rosarino come gato Actuó como de costumbre Tentándose a cada rato Demostrando que bailando Es de madera De una madera más dura Que Soledad Fandinho Conduciendo es por ahí El acting de su corio Era el simulacro de un robo A un museo Y quedó más claro En especial Lo del robo Porque el papelón que hizo Pachu Fue un flor de choreo Claramente El jurado No se la dejó pasar Y a la hora del puntaje Se lo hizo saber Dejándolo Con uno de los puntajes Más bajos de la noche Casi tan bajos Como el rating De dicho programa Al parecer Los participantes Del bailando Ya se están quejando Por la exigencia Del jurado A menos de un mes De haber empezado El show Y estarían más sensibles Que Matías Salé En la mesa de polémica En el bar Que ante la menor crítica Ya se larga a llorar Yo le pregunto a Chiche Cuando a mí me llega La aprobación Para irme a vacunar O sea Haciendo las cosas bien Me escribí Me anoté Te felicito que estés vacunado Me parece una cagada Me parece una cagada Que un tipo de 43 años Esté vacunado Cuando hay millones de personas Que tienen más años Y más riesgo Que estés vacunado Me quedó claro Dejate de joder No es con vos el tema Pero parece que es conmigo Chiche Yo no hice nada mal Y te estás diciendo Yo no creo que hayas hecho nada mal Me da bronca Simplemente Y te felicito Que estés vacunado Pero no es para que yo No se nota No se nota Bueno Te estoy diciendo Lo que a mí me preocupa Está bien Pero Porque hay gente Que no está vacunada Pero lo hacés personal conmigo Chiche Eso es lo que te quiero decir No no te toco Yo no es que fui Y dije Que soy Matías Salé Vacúnenme Porque si no la gente Puede pensar eso también Para seguir con la academia Parece que ya hay una participante Que tiene la sensación Que la van a echar Porque según ella En este ritmo Le está yendo para el ojete Y se trata de Marta Rez No Marta Rez No se confundan Es Marta Rez La influencer Bailarina Antisemita Homofóbica Y demás cosas horripilantes Y que en la actualidad Está participando del certamen Y el tuyo viene Bien 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 Mal Quiso decirlo en francés Mal Un francés No Terminé ¿Qué te cuesta? Es muy erótico Es re difícil Me terminaron doliendo un montón Las piernas De tanto ensayo Es re difícil Re difícil O sea Yo dije Con este ritmo me voy Chao Me rajan del programa Andate porque te emboco No pero Ah que te echamos de la academia Sí Igual es para No pensé que te ibas para arriba O sea Hoy vine Hoy vine Porque dije Vine con la condición Que me regalé otro 10 Sacá 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 Esta ridícula Otra que debutó Con su nuevo programa Es la abuelita Fernández Llamado El Club de las Divorciadas Un programa que tranquilamente Puede estar en la pantalla Del canal Volver Porque es más viejo Que Mirta Legrán Es una especie de talk show Al estilo Laura Bozzo Un grupo de mujeres Va a contarle a Laurita El motivo de su ruptura Con su novio Novia Marido O lo que sea Contando intimidades De la pareja Y el motivo Por el cual Lo funcionaron Claro está Que al ver a estas mujeres Se sobreentiende El motivo por el cual La pareja No llegó a buen puerto Pero algunas participantes Dejaron un par de frases Dignas de ser remarcadas Y que dieron muchas repercusiones Porque algún que otro culo sensible Le saltó la loca de adentro Y criticó el ciclo duramente Tratándolo de homofóbico O hasta de machista Pero si no viste lo que pasó Acá te lo muestro No sé Por ejemplo Yo una vez Mirando el historial De lo que él miraba Porque él no quería Ni siquiera dormir conmigo Sí No, yo no le gustaba O no lo sé El historial tenía todo Tengo miedo Que termine muy mal esto Perdón, ¿eh? Sexo an*** Entonces yo dije Bueno Quizá tenga una Orientación homosexual No quiero decir Tampoco que los hombres ¿Qué demás? No llamaste a tu novio Sino a tu suegro Sí Como que necesitaba Esa contención Alguien con quien llorar Ok, bien Y la persona que elegiste Para pedirle que estuviera allí Fue tu suegro Sí Ok Llorando re mal Que no sabía qué hacer Nos abrazamos Me acuerdo ese roce Y la energía esa Que sienten dos personas Cuando algo más pasa Y bueno Nos rozamos Empezamos a chapar Y Para, para Chomocrat Luego de esta declaración Se supo que esta mujer Era una ex De puntita a la torre Durante la adolescencia Ahora se entiende De algunas cosas Del ex jugador No, no entiendo Ya está Me metió los cuernos Listo Aplaudimos Le dicen puntita ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Pero hablando de ex Y de gente separada Intrusos Sigue generando mediáticos Justamente por ser la ex de Como el caso De Micaela Álvarez Cuesta ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Que para algunos Ignorantes de la farándula Argentina La desconoce Pero es la ex Del actual novio De Nicole Neumann No importa un carajo Tomá tela Te dije Y que estuvo En el piso de intrusos Contando la verdad Entre ellos Pero no te lo voy a contar Porque a nadie En su sano juicio Le puede interesar Esta noticia No importa tres carajos A no ser que estés más chapa Que Lía Cruzet En su último video O más tarado Que Scaloni Al seguir poniendo A Di María En la selección de Argentina Bueno amigos Esto fue todo Espero que les haya gustado Y en la semana Seguimos con más videos Cuídense